Señor presidente, miembros del COI, mi edad me ha permitido vivir momentos únicos durante toda nuestra organización. Soy un hombre con suerte porque he tenido el privilegio de compartir muchos de estos momentos con ustedes, queridos amigos y compañeros. Hoy tengo el honor de presentarles a su majestad el rey de España. Don Juan Carlos es un rey deportivo, ha mostrado su entusiasmo junto con el de su familia. También tenemos el honor de tener la presencia de su majestad, la reina Sofía, en esta sala. El rey Juan Carlos sabe perfectamente qué representa el movimiento olímpico, porque prestó el juramento olímpico en los Juegos de Múnich en el 72, compitiendo con otro gran deportista, Jacques Roche, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendirle homenaje públicamente por su gran liderazgo en nuestra organización, la cual, junto con ustedes, mis compañeros, contribuyen con su dedicación. Puedo decir que hoy el COI es más sólido, más fuerte que nunca. España es un país a la que le apasiona el deporte, gracias a los excelentes resultados de nuestros deportistas. Nuestro rey Juan Carlos simboliza el compromiso de toda España hacia los valores de los ideales olímpicos. Estimados compañeros, sé que estoy muy cerca del final de mi momento, de mi tiempo. Tengo 88 años, 89 años. Me gustaría pedirles que consideren darle a mi país el honor y también el deber y la obligación de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el año 2016. Muchísimas gracias, Majestad.